La arquitectura del extraño mundo de Jack Como en toda la filmografía de Tim Burton, el extraño mundo de Jack se rodea en lo extraño para elevar a los monstruos y freaks por sobre la mediocridad. La arquitectura de Halloween Town es única y expenuznante, completamente influenciada por el expresionismo alemán contrastando con la ciudad de la Navidad, inspirada por las ilustraciones de los cuentos infantiles del Dr. Joyce, con diseños muy elaborados arquitectónicamente, que evitan las líneas rectas, entre los que se destacan los surrealistas palacios, rampas, plataformas y escaleras. Con una premisa que se podría resumir en no importa de dónde vienes, sino a dónde te diriges, cuenta la crisis del Rey Calabaza, que aburrido de la rutina y en busca de su identidad, se embarca en una aventura catastrófica, usurpando la Navidad. Por otro lado está la rebelión de Sally, contra su creador, que al escuchar a su corazón, encuentra la libertad y el amor, junto con Jack. Recreado con la técnica de animación Stop Motion, la historia se ambienta en dos mundos cuyos sentidos de la belleza, sorpresa y delicadeza difieren notablemente. La ciudad de Halloween se extiende entre altas colinas envueltas en niebla espesa, mientras que la de la Navidad se encuentra en una hondonada rodeada de montañas. Halloween está rodeada por un muro de piedra defensivo y una puerta de hierro, con clavos siempre custodiada. Sus calles son irregulares y laberínticas, pavimentadas con piedras que generan patrones en el suelo. La plaza, en forma de pentágono, se encuentra en el centro, al estilo de las antiguas ciudades coloniales, rodeadas de edificios importantes como el ayuntamiento, y congrega a sus habitantes que allí discuten sobre cuestiones importantes. La vida y la muerte conviven en ellas representadas por la fuente y una guillotina. La arquitectura es de piedra de apariencia expresionista, retorcida y siniestra, está decorada con ataúdes, arañas, calabazas y referencias a clásicos como Un Cuento de Navidad y Rodolfo el Reno. La ciudad de Navidad carece de límites y de calles definidas, ya que el manto de nieve hace que los caminos sean trazados por sus habitantes. Sus casas son de ladrillo, con cubiertas exageradamente puntiagudas. Su plaza es un simple espacio de ocio con pista de patinaje, una calecita y el árbol de Navidad. Su edificio más importante es el taller de Santa Atroz, en la parte más alta, desde donde vigila a los habitantes. Otro contraste se establece con la vegetación e iluminación. En Halloween no hay plantas y es oscura iluminada solo por la luna y antorchas ocasionales, mientras que en Navidad abundan los árboles con luces de colores y farolas de caramelo. Jack accede al otro mundo a través de un círculo de árboles con puertas entre las que se encuentran, además de la Navidad, otras celebraciones, como el Día de la Independencia, San Valentín, San Patricio, Pascua y Acción de Gracias. La casa de Jack tiene marcos de metal con forma de murciélagos y vinternas de calabazas que también se encuentran presentes en la reja de acceso. En cuanto a la puerta de madera, tiene un timbre con una araña muerta sujeta a una polea, que suena como un grito de mujer, y el pomo es un globo ocular. La guarida de su oponente, el Ugi Boogie, tiene decoraciones de casino y una ruleta en el piso, con símbolos desafortunados, como el número 13 y un gato negro. Le invitamos a visionar la película y reflexionar sobre la premisa en la descripción de este video. Capva TV, el canal de los arquitectos bonaerenses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!